Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Instatectura, el espacio de Stephen y Barno en el que cada semana os contaremos en qué andamos metidos. Hablaremos sobre arquitectura, identidad digital, productividad y muchísimo más. Esta semana, pues bueno, como todas, compartiré este espacio, este ratito de unos 10 minutillos, 15, para contaros un poco en qué andamos metidos, con mi compañero Darío Núñez. A ver si entra y hablamos un poquito. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que os vais uniendo? Hola, buenos días, Darío. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien. Vale, guay. ¿Tú qué tal estás? Estamos bien. Estamos bien. Bueno, pues nada, la verdad... Nada, nada. ¿Cuál? Estamos ya con la... Ya the winter is coming. Ya, ya. Esta mañana se ha levantado el día otoñal, otoñal. Sí, sí. Pero bueno, no es malo tampoco. Ya el calor... Bueno, no sé, nosotros que estamos aquí un poco medio norte, los que nos vean desde el sur o desde otras zonas, que digan por aquí qué tal hace. Porque bueno... Sí, aquí ya en breve nos vamos a poder desayunar en la terraza. No, la verdad que ya complicado. Bueno, pues nada. Hoy la verdad es que tenemos unas cuantas cosillas que contar, ¿no? Una de ellas, yo quería empezar recordando que la semana pasada hicimos un debate de arquitectura y vino, que moderamos y presentamos tú y yo, aquí todo en casa. Y la verdad es que estuvo súper bien. Y bueno, está colgado en nuestro YouTube. Conocimos cuatro bodegas hechas con todo el cariño y la verdad es que desde puntos de vista diferentes. Y la verdad es que yo creo que aprendimos un montón. Así que nada, os animamos a que entréis en nuestro YouTube y busquéis Arquitectura y Vino, Estepenibarno. Si no pondremos también un enlace por aquí abajo, si no esté en YouTube, pondremos el... ¿No? Sí, sí, pondremos en el live, pondremos enlaces de todo esto que estamos contando. Así que nada. Bueno, eso es lo primero, para que quien se lo perdiera, pues pueda ir por ahí y a verlo. Y nada, hoy hemos sacado un nuevo Arquicafé, ¿no? Con Auchi Galvez. Hemos sacado... Cuéntanos un poco. Sí. Nada, con Mario Siria Dola Galvez. Que nada, o sea, ella es la creadora de plataformas de la somática aplicada a la arquitectura y el paisaje. Que es una nueva forma. O sea, no es una nueva forma, sino una forma que parece que nos han ocultado, ¿no? De pensar un poco la arquitectura a través del cuerpo, ¿no? Y, hombre, yo en mi época de la escuela no dábamos muchas cosas parecidas. Y ella ha hecho esta plataforma, que está muy interesante. Os invito a visitar su página web, que creo que es directamente la abreviatura, PSAP.com, y echarle un vistazo. Hombre, Ausi de por sí tiene ya un bagaje importante en la enseñanza. Ha sido ganadora, si no recuerdo mal, tres veces de Europan. O sea, que no es una adornadie, ¿no? O sea, sabe de esto tela. Después el doctor arquitecta, con una tesis sobre la definición de espacios, con la coreografía y tal, un poco arquitectura y danza. Ella participó, si recordáis, en nuestro debate de arquitectura y danza, que también estuvo muy interesante. Pues nada, en este Arquicafé nos explayamos, nos pasamos del tiempo recomendado, y echamos ahí media hora de Arquicafé. Nos van a matar. Así que nada, preparaos un café largo. También lo podéis escuchar en el podcast, ¿eh? No hace falta el YouTube, sí, también en el podcast, en ebooks o donde queráis. Genial. ¿Vale? Genial. Y os lo recomiendo. También enlazaremos tanto el Arquicafé como el debate de arquitectura y danza, que, oye, también quedó, la verdad, es que súper interesante. Vale, pues nada, ¿qué más nos tienes, qué más nos, qué más tenemos que hablar hoy? Pues nada, hoy queríamos recomendar unos posts que sacamos la semana pasada, pues se han unido ocho empresas de cerámica y han creado una página web, que también recomiendo que visitéis, tejadosdetejas.es, donde nos hablan de las bondades de las tejas, que es un poco un material denostado, pero que es indudable su utilidad. Pues invito a que visitéis tanto el post como la página web de este consorcio de empresas. Y también os recomiendo que leáis el post sobre cubiertas planas ecológicas que nos han enviado los amigos de Ondulines. Está muy interesante. Nos tratan unas nuevas cubiertas planas vegetales ecológicas que están muy bien. ¿Vale? Y es sobre los posts de la semana, como si dijéramos. También dejaremos el enlace para que sea fácil. Ya, va a ser una descripción de vídeo eterna. Muy bien. Y luego también teníamos que contaros, y ya lo ha ido contando Lorenzo en diferentes directos que ha hecho estos días, y es que este miércoles va a haber una masterclass gratuita de productividad. Por Zoom, el miércoles a las siete y media de la tarde. Es necesario, bueno, ya ha habido otras, que algunos igual habéis estado, pero bueno, la verdad es que es una oportunidad muy chula para iniciaros un poco en el mundo de la productividad. Y es necesario inscribirse, así que nada, también que darle el enlace. Y está también por ahí en Stories. Y nada, pues la verdad es que os animamos a asistir a esta masterclass, que es gratis, este miércoles 23 a las siete y media, hora a Madrid, hora a España. ¿Vale? Bueno, hora a Madrid, no voy a decir España. Así que nada, pues yo creo que con esto y un bizcocho os hemos contado un poco el resumen de la semana en la actualidad. Así que nada, si nos ves desde YouTube, pues suscribiros y daos a la campanita, por favor. Sí, por Dios, por Dios, que tenemos que crecer. Y nada, pues esperamos que os haya gustado este huequito que nos hacemos cada semana para contaros. Bueno, Darío, pues nada, a pasar el día. Buenas semanas. Venga, un besín. Hasta luego, un besillo. Chao.